Hola amigos y amigas televidentes, yo soy Mirna Zapata Y yo soy Alejandra Urbina Y nosotras somos sus amigas de Almorzando Juntas Y queremos desearles una feliz navidad Muchas bendiciones a todos sus hogares nicaragüenses Y que tengan por supuesto mucha alegría, mucho amor Y mucha armonía este 24 de diciembre Claro que si, por supuesto deseándoles que pasen un fin de año Super bien al lado de su familia Y que reciban el 2014 con el pie derecho Y con todas las bendiciones del mundo ¡Felicidades! ¡Nos vemos!